Y también a través de nuestras redes sociales. Gracias por su atención. Sean felices. Radio Arcos, emisora municipal. Informativo segunda edición. Con José Antonio Panal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 16 de diciembre y nosotros damos comienzo a nuestra cita informativa. Y comenzamos nuestro informativo hablándoles de los datos del COVID. Y es que la tasa de contagios por coronavirus en Arcos, porque hace mil habitantes, ha subido en las últimas 24 horas. Y se sitúa en estos momentos en los 113,5 puntos. Son tres puntos más que los datos aportados ayer. Actualmente hay 35 personas infectadas por COVID-19 en el municipio. Confirmados por 14 días son uno más. Y 14, según los confirmados por la PCR, de siete días son dos más que ayer. Desde que se inició la pandemia, el número de contagiados en Arcos se sitúa en 3.367 personas. Son tres personas más que los datos aportados ayer. La tasa de contagios sigue subiendo. Por eso se sigue insistiendo en el uso de la mascarilla y en la distancia de seguridad. Por ello, mucha precaución. Pues nosotros continuamos con más noticias y con tales que el Ayuntamiento de Arcos ha puesto en marcha la elaboración de los planes de sostenibilidad turística en destino, con la finalidad de crear una hoja de ruta que marque durante los próximos años las líneas turísticas a seguir en el municipio. Con esta iniciativa se pretenden conocer cuáles son los retos, las dificultades y los objetivos turísticos que se van a marcar en un futuro para después poder optar al mayor número de fondos y subvenciones económicas tanto nacionales como europeas. Con ello, y según la delegada municipal de turismo, Ana Carrera, lo que se pretende es fomentar el sector turístico del municipio para que sea sostenible y genere empleo de caridad. La escuchamos. El objetivo de este plan de sostenibilidad es tener la hoja de ruta para los próximos años en materia turística, con dos objetivos fundamentales. Saber de verdad cuáles son los retos, cuáles son las dificultades y cuáles son los objetivos que nos marcamos para los próximos años. Pero teniendo en cuenta el marco en el que nos encontramos, con un doble objetivo, yo diría que igual o más importante que el primero, que no es otro que situarnos de manera competitiva para poder captar el mayor número de fondos posible para nuestro municipio. El Gobierno de España saca una convocatoria anual ordinaria de estos planes, que suele salir en marzo, para el que estamos trabajando, pero, como digo, estamos ahora en un momento en el que Europa ha puesto en marcha a los fondos Next Generation y esto permite que el Gobierno de España saque convocatorias extraordinarias de este programa y de muchos otros programas que podremos encajar, probablemente, muchas de las líneas que entre todas decidamos que en arco se pueden trabajar. Espero y deseo que esta ilusión que desde el Gobierno local le trasladamos lo tenga también, bueno, seamos capaces de transmitírsela a la corporación, pero sobre todo al tejido empresarial de nuestro municipio, que aunque los ejecutores en sí de este tipo de subvenciones es el Ayuntamiento, sí que tenemos muy claro que los beneficiarios terminan siendo esas empresas locales que necesitan de infraestructura, no solo infraestructura, digamos, de mobiliario, sino también de hacer que el municipio cuente con las nuevas tecnologías, con el acceso a Internet, con planes de movilidad sostenible, con formación dirigida a las propias empresas para hacerlas mucho más competitivas, en definitiva, hacer que el sector turístico de Arcos sea sostenible, que genere empleo de calidad y que, por lo tanto, siga facilitando el desarrollo de nuestro municipio. En este sentido, la consultora Panorama será la que elabore en Arcos los planes de sostenibilidad turística a través de una hoja de ruta y, además, destacar que para elaborar esta iniciativa se pondrá en marcha un proceso participativo donde podrán estar presentes los sectores socioeconómicos del municipio, sobre todo aquellos relacionados con el turismo. Así lo detallaba el representante de la consultora Panorama, que es David Albarrán. Un plan que pretende revertir la situación actual de desarrollo turístico del municipio y transformarla hacia un modelo más innovador, más sostenible, más resiliente, en definitiva, que es lo que buscan estos fondos. Al fin y al cabo, todo el trabajo que empezamos a desarrollar en estos momentos y que se va a desarrollar en los próximos meses trata de configurar la hoja de ruta a través de la que guiar este desarrollo, como digo, y es imprescindible, y por eso hoy se pone en marcha el proceso participativo, contar con la opinión de todas las personas intervinientes en el sector de manera directa, así como indirecta. Por tanto, estas primeras reuniones van a marcar ese vistoletazo de salida y, a partir de aquí, pues, trataremos una serie de mecanismos de participación, de cuestionarios, de mesas online, otras presenciales, en función de lo que permita la situación epidemiológica, y, bueno, en la que, por supuesto, invitamos a toda la ciudadanía, al empresariado, al tejido asociativo de la localidad, a que participe, a que rellene esas encuestas que vamos a lanzar, a que participe también de los encuentros virtuales y de los encuentros presenciales y que manifieste cuáles son sus problemáticas, cuáles son las debilidades que entienden que existen en el desarrollo turístico de la localidad, cuáles son aquellas oportunidades que se abren en el futuro y en las cuales hay que trabajar, y, por tanto, que nos ayuden a dar forma a los que serán los ejes estratégicos o programáticos, en torno a los cuales se tejerá todo ese proyecto final con el que intentaremos, por supuesto, lograr la financiación que necesitamos para hacerlo realidad. Pues continuamos con más noticias y contarles también que un equipo de Servicio Andaluz de Salud se desplaza la semana que viene a Estarcos para llevar a cabo una campaña de donación de sangre. Concretamente, el próximo miércoles 22 de diciembre podrá donar sangre en la Casa Amanda de Rocío, situada en la calle Picasso, y el jueves 23 lo podrá hacer en el consultorio médico del Espósito, situado en la calle Cordera. Ambos días podrá donar sangre en horario de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Y recuerden que para donar sangre tan solo es preciso ser mayor de edad, gozar de buena salud y pesar más de 50 kilos. El doctor Miguel Ángel Barbero ha detallado que la donación se lleva a cabo con total seguridad y previamente se realiza una entrevista al donante. Le escuchamos. Todos nuestros equipos van a un facultativo que le va a hacer una entrevista previa a la donación y una toma de tensión arterial, de pulso, de nivel de hemoglobina, para asegurarse de que está en perfectas condiciones para revisar la donación. Y después, bueno, el personal de enfermería que le va a entender con todas las medidas de seguridad que se deben tomar desde el punto de vista COVID y desde el punto de vista de la donación. Si todos se acompañaran de otra persona, el doble de donaciones. Y además, donantes nuevos que al ir acompañando de un veterano en la donación, pues van más tranquilos, van confiando en su amigo o familiar, de que ya es donante y que no tiene ningún problema. Y bueno, pues se puede quedar ya como un donante activo y que cada cierto tiempo, con regularidad, el tiempo ya que es bien oportuno cada uno, pues vaya realizando una donación. Con lo cual, vamos incrementando el número de donantes disponibles para realizar donaciones. Pues nosotros continuamos con más noticias y les hablamos ahora del Carnaval de Arcos. Y es que el Ayuntamiento de Arcos ha publicado las bases del segundo concurso del cartel del Carnaval 2022. Este año se establece un premio de 450 euros y las personas interesadas podrán presentar sus obras hasta el próximo 10 de enero. El fallo del jurado será el 14 de enero y después de esa fecha, las obras presentadas serán expuestas en la delegación de festejos. Su delegado, Juan Ramón Barroso, así detallaban las bases de este concurso. Se abren las bases del segundo concurso para la presentación del cartel de Carnaval 2022 para que ya se pueda ir elaborando lo que va a ser ese cartel anunciador del Carnaval 2022. Las bases se van a publicar por los diferentes medios y redes del Ayuntamiento. La obra ganadora será dotada con un premio de 450 euros a los que habrá que aplicarle todos los impuestos correspondientes. El plazo de admisión de obra se abre para el próximo 15 de noviembre. Se pueden entregar bien en la delegación de fiestas, como sabéis está ubicada en la calle de Anne Espinosa, o también a través del correo postal. Tendremos el plazo desde este 15 de noviembre hasta el 10 de enero. Esas son las fechas que se han planteado. A posteriori, el día 14, se emitirá el fallo de la obra ganadora, que se publicará obviamente también a través de todos los medios y redes sociales del Ayuntamiento. Y durante las dos semanas previas a la primera fecha del Carnaval, como ya hicimos en la primera edición del concurso, todas las obras presentadas tendrán la oportunidad de exponerse al público para que nuestros vecinos y vecinas y todos los visitantes que pasan por la delegación de fiestas tengan la oportunidad de conocer la calidad de todos los trabajos presentados. La delegación de fiestas continúa con los preparativos del Carnaval y según su delegado Juan Ramón Barroso, previsiblemente los días 19 y 20 de febrero se celebrará el pregón y la chicharrona y los días 5, 6 y 7 de marzo se celebrarían el Carnavalito, la cabalgata del Carnaval y el tablao en la Plaza de América. Le escuchamos. Y adelantándonos ya también un poco a lo que va a ser la celebración del Carnaval, dependiendo de lo que nos marquen las condiciones o lo que mande la sanidad en cuanto a la pandemia para esas fechas, pero ya estamos esforzando lo que va a ser el Carnaval de 2022 y queremos que empiece en el fin de semana del 19 y 20 de febrero con los primeros actos, como sabéis, tenemos pregón y chicharrona, a continuación, el siguiente fin de semana, los diferentes actos gastronómicos en distintos puntos del municipio y finalizando con el fin de semana del 5, 6 y 7 de marzo con el Carnavalito, la cabalgata y el tablao de la Plaza América. Pues nosotros continuamos con más noticias y entramos ahora en materia política porque el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Arcos, Juan Antonio Sánchez, ha mostrado su satisfacción por la gran afluencia de visitantes que ha registrado el municipio arcense durante el puente de la semana pasada que ha tenido como principal aliciente la celebración de la segunda Copa del Rey de Aerostación. A pesar de ello, Sánchez ha lamentado que la mayoría de los visitantes que se han desplazado hasta nuestro municipio corresponde a un turismo de una mañana. En este sentido, el Edil ha vuelto a rescindir sobre la necesidad de ampliar y diversificar la oferta turística en Arcos con la finalidad de ofrecer al visitante una amplia oferta de actividades que motive su permanencia en nuestro municipio. Destacaba también que es necesario potenciar algunas modalidades turísticas que están siendo olvidadas y no tratadas con la seriedad e importancia que se merecen como el turismo de autocaravanas, de naturaleza, gastronómico, arqueológico, dejando escapar año tras año una gran oportunidad para desestacionizar nuestro turismo y favorecer la creación de riquezas y empleo de una forma más continuada a lo largo de todo el año. Afirmaba. Pues de esta forma lo destacaba Juan Antonio Sánchez de Ciudadanos Arcos. Una promoción turística es vital. Tú puedes tener un producto, pero si no la vende, no vale para nada. Y desde aquí entendemos que la promoción turística competencia directa del ayuntamiento, competencia propia, no se nos olvide, pues una promoción escasa y deficitaria. Por lo tanto, desde aquí, pues vamos a decir que cuando el equipo de gobierno tenga a bien pasarnos el borrador de ese presupuesto que parece ser que están elaborando para el año 2022, que ya va fuera de tiempo, porque según la ley este borrador tenía que estar en manos de los grupos de la oposición antes del 15 de octubre, pues cuando tengamos ese borrador, desde este grupo vamos a proponer que esta partida presupuestaria donde se contemplan estos recursos económicos para destinarla a la promoción turística sea ampliada. Y no solamente eso, sino que haya un control muy estricto de este dinero, para que este dinero no sea despilfarrado y no ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 2019, algo que ya denunciamos, y es el hecho de que se gastaron 4 o 5.000 euros en comprar un libro que versaba sobre la ornitorología de la provincia de Cádiz y tocaba un poco el arco de la frontera y que además era de los años 40. Es decir, no tenía nada que ver, nada que ver en absoluto con la actualidad turística de nuestro municipio. Y otra carencia también que desde aquí queremos denunciar es la pasividad y la inacción que tiene el equipo de gobierno en relación a potenciar nuestro turismo. Entendemos que el equipo de gobierno tiene que ser mucho más proactivo no solamente en la creación de equipamiento de carácter turístico y en su mantenimiento. Tiene que ser mucho más proactivo no solamente en la promoción turística, sino que además el equipo de gobierno tiene que adquirir un liderazgo político firme que permita alcanzar, en cierta manera, una colaboración amplia y establecer un conceso entre todos los actores que forman parte de este sector tan importante para el futuro de Arco de la Frontera. Además, Sánchez ha añadido que a las anteriores carencias y debilidades hay que sumar una promoción turística competencia directa del ayuntamiento muy escasa y deficitaria. Estamos convencidos, destacaban, de la necesidad de aumentar la partida presupuestaria destinada a esta finalidad y hacer un uso eficiente y rentable de la misma para llegar al mayor número posible de potenciales visitantes. A lo anterior, Juan Antonio Sánchez ha añadido la necesidad de que el ayuntamiento desarrolle un papel más proactivo en la potenciación de nuestro sector turístico. Decía, no solo en la creación y mantenimiento de instalaciones turísticas o en el desarrollo de una promoción potente, sino que además debe desarrollar un papel principal tomando el timón y desarrollando un liderazgo político firme que permita alcanzar una colaboración amplia y establecer consenso entre los distintos actores que componen este sector. También Juan Antonio ha aclarado que esta pretensión de potenciar nuestro turismo no debe hacerse a ciegas y sí, con el máximo respeto, hacer nuestra sociedad, patrimonio y medioambiente para que el turismo no sea fuente de discordia y malestar entre nuestros vecinos. De esta forma, el portavoz ha valorado positivamente el programa de planes de sostenibilidad turística que va a permitir a las instituciones locales poder obtener subvenciones destinadas a fomentar el turismo sostenible en su territorio. Esta es una gran oportunidad, decía, para el pueblo de Arcos que no podemos dejar pasar y la que el equipo de gobierno debe de poner toda la carne en el asador. Ha subrayado, lo hacía, de esta forma, Juan Antonio Sánchez. Tengo que puntualizar una cosa. Entendemos que todo este desarrollo turístico evidentemente tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano del respeto, no solamente hacia nuestro medioambiente, no solamente hacia nuestros monumentos, sino también hacia la sociedad arcense. Es la única forma de que este desarrollo turístico no genere discordia, no genere malestar entre los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera y que se lleva a cabo de una forma satisfactoria y beneficiosa para todo el pueblo, para todos los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera. En este sentido, no tenemos más que valorar positivamente estos programas de planes de sostenibilidad turística que ya se anunciaron hace un par de semanas por parte de la Delegación Municipal de Turismo y unos programas que en cierta manera van a permitir a los ayuntamientos de España poder acceder, poder optar a unas subvenciones cuantiosas para potenciar el sector turístico en su tierra y potenciarlo además de una forma sostenible, de una forma respetuosa. Por lo tanto, desde este grupo entendemos de que estos planes, de que estos programas son una gran oportunidad para el pueblo de Arcos de la Frontera y que el Gobierno tiene que hacer todo lo posible, tiene que poner toda la carne en el asador, tiene que trabajar duro para poner en marcha proyectos que permitan atraer el mayor número de subvenciones posible. Tengo que decir en todo esto que desde este grupo entendemos que ha habido una postura bastante inteligente, bastante responsable por parte de la Delegación Municipal de Turismo a través de su responsable Ana Carrera, los cuales han entendido la importancia de estos proyectos y han iniciado la búsqueda o la creación de estos proyectos de una forma participativa, siendo participativa no solamente a la población, en este caso también a los distintos empresarios del sector, sino también a los grupos de la oposición. Y es que nos parece como he dicho inteligente, responsable porque es la única forma en cierta manera de poder elaborar proyectos que sean útiles, que sean atractivos, pero sobre todo y lo más importante, que una vez que se logre esa subvención se pueda llevar a la práctica porque todo el mundo estamos de acuerdo en ello. Pues nosotros continuamos con más noticias y ya saben que con la llegada de las navidades nuestros hábitos de consumo suelen cambiar ya que se producen más gastos para alimentos, regalos y para ello Rocío de la Villa, periodista, experta en consumo, nos ha dado unos consejos. Lo hacía en el programa Contigo en la Mañana de nuestra compañera María José Lozano y estos son los consejos que nos contaba. Vale, los consejos básicos que normalmente se dan todos los años pues uno es por ejemplo el planificar, es decir, elaborar un presupuesto y una lista de la compra con antelación para saber qué es lo que necesitamos y cuando vayamos a comprar comprar solamente aquello que necesitamos, no que después si vamos sin hacer esa lista de la compra pues empezamos a comprar de forma compulsiva y cuando nos damos cuenta no llevamos nada de lo que necesitamos. Otro consejo básico adelantar nuestras compras ¿por qué? Porque nuestro bolsillo y nuestro tiempo no lo van a agradecer. Sabemos que hay cosas que van a aumentar su precio conforme se vayan acercando más los días previos a la Navidad e incluso podemos adelantar nuestras compras en ciertos productos alimenticios. Hablamos por ejemplo del marisco o de otro tipo de productos típicos de comidas de Navidad que se van a encarecer en los próximos meses y pueden conservarse bien congelándolos. También es muy importante el informarnos y comparar precio entre productos y en distintos establecimientos. Eso es posible si adelantamos nuestras compras. ¿Por qué? Porque si comparamos en diferentes establecimientos y diferentes productos siempre vamos a poder optar por la opción que más se adapte a nuestro bolsillo. Por supuesto antes de comprar nada y esto es muy importante sobre todo para el tema de los regalos nos deberíamos de informar de la política de devolución. Si ese establecimiento acepta o no acepta devolución y en el caso de que él acepte por qué tipo de devolución acepta si es por un vale si es por el dinero si es por otro artículo. Y además debemos de recordar que si compramos a través de internet nos asiste el derecho de desestimiento es decir que podemos devolver cualquier tipo de producto en el plazo de 14 días. Y por supuesto como consejo básico final para esas compras con cabeza que exijamos siempre el tique de compra y que lo conservemos. Es un documento imprescindible para futuros cambios devoluciones e incluso para una reclamación. Pues nosotros continuamos con más noticias y contarles en cuanto a la actividad navideña prevista para este fin de semana en Arcos que mañana viernes habrá una buñolada en el bar para el caraván a partir de las 6 de la tarde y a esa misma hora habrá otra en la iglesia evangélica del buen pastor en la calle historiador Pedro Gamaza. En este sentido la peña taurina Emilio Oliva informa a los socios que la buñolada prevista para mañana ha quedado suspendida. Se ha tomado esta decisión con medida de prevención ante el COVID. Les hablamos ahora de otra cita navideña que es la décima fiesta del mosto Tierra de Arcos y es que este próximo sábado 18 de diciembre a partir de las 12 del mediodía se celebra en el Paseo de Andalucía la décima fiesta del mosto Tierra de Arcos a beneficio de la cabalgata de Reyes Magos. Participarán los productores del mosto de la sierpe Cuesta de la Rosa la asociación ecuestra Amigos del Charcón y la venta Pepito Sanz. El mosto que se servirá será acompañado con platos típicos de la tierra tales como la berza la sopa de tomate el chorizo la carne con tomate y el ajo molinero. Estas comidas serán elaboradas de forma desinteresada por asociaciones y particulares de arcos. Y nosotros continuamos con más cosas porque ya saben que la próxima semana bueno la próxima semana no la siguiente del 27 al 29 de diciembre recupera su carácter presencial el Pestiño Party 2021 no obstante la organización tanto la delegación de juventud como el grupo de jóvenes colaboradores han establecido un horario que será de 8 de la mañana a 12 del mediodía y con lo cual se interrumpen las tradicionales actividades en las que incluso se podía dormir en la casa de la juventud Antonio Hernández estas instalaciones y otras deportivas municipales recibirán con aforo limitado e inscripción previa obligatoria el gran encuentro juvenil que pone en marcha eso sí sus clásicas competiciones delante de un ordenador o una consola habrá entrega de premios a los ganadores de diversos concursos actuaciones musicales y eventos deportivos que se desarrollarán tanto en la pista deportiva del Alminares la competición de 3x3 de baloncesto como el gimnasio de la calle Picasso de esta forma lo anunciaba el delegado municipal de juventud que es Diego Zambrano pero será presencial como comentaba antes apostando por la sensatez en el trabajo continuo que se hace con el grupo de jóvenes que colaboran como he dicho anteriormente se ha decidido hacer la presencial pero con un horario de 8 de la mañana a las 12 de la noche a las 12 de la noche con un aforo limitado o sea para la mayoría de los perdón de las actuaciones y para la mayoría de los eventos programados habrá ahora falta inscripción previa sobre todo son gratuitas pero ahora falta una inscripción previa sobre todo por el control de aforo ¿vale? se entregarán premios después de cada torneo después de cada competición para asegurar que habrá un flujo de entrada y salida controlado tendrá que haber distancias será obligatorio el uso de mascarilla habrá geles desinfectantes geles hidroalcohólicos vaya y bueno de alguna de las maneras pretendemos que se dé un paso importante como he dicho anteriormente sea presencial o vamos un poco a la normalidad pero bastante controlado será un poco atípica pero bueno ya nos veremos las caras y podremos hacerlo in situ en esta línea de actuación se han adaptado todas las todas las todas las todas las instalaciones de la Casa de la Juventud cada evento tendrá una zona destinada para cada para cada actividad y se utilizará el gimnasio de la calle Picasso así en términos generales para la parte del skate room se utilizarán las pistas del instituto del alminares para el torneo de baloncesto el 3x3 si las inclemencias del tiempo no lo permiten pues se utilizará la pista del pabellón para el baloncesto por ejemplo y como digo dependiendo de cada de cada actividad programada se utilizará en una zona de las instalaciones que por suerte son bastante amplias y bastante bastante bien dotadas tecnológicamente entonces hoy se encuentran aquí con nosotros por una parte se encuentra Miguel Ángel Pavón que es el ganador del concurso de cada año se realiza un concurso para la para el cartel de la edición y él ha sido este año el ganador y a continuación nos dará un poco nos expondrá su creación y nos dará detalles sobre sobre el merchandising y tal que se generará para los ganadores y también nos acompaña Diego Pérez que es un habitual dentro de la Casa de la Juventud colaborador habitual durante ya bastantes años que son con los que se realiza el proceso este participativo a través de los jóvenes como no puede ser de otra manera ellos son sus fiestas son sus ideas el Ayuntamiento y la Delegación de Juventud está aquí para ello para trabajar para y con los para por y con los jóvenes y él nos va a dar un poco más al detalle las características de este año del tipo de juego el tipo de concurso el baloncesto que este año en concreto tiene una parte presencial con la retransmisión de unos partidos históricos de baloncesto y otra parte ya práctica será el concurso en sí en fin bastante la creatividad aplicada a la fiesta hacia nuestros jóvenes pues precisamente en la zona de los torneos de videojuegos se habitará por turnos con una o varias partidas sin superar el aforo de 20 personas desinfectada la zona se dará paso al siguiente grupo de participantes en la zona de videoconsolas este año se encuentra se cuenta con una empresa especializada para desarrollar varias actividades así lo destacaba Diego Pérez que es uno de los colaboradores de este Pesteño Party 2021 este año con el tema del COVID igual que el año pasado la zona party que es en la cual se realizan los torneos de los videojuegos se tuvo que hacer online para evitar problemas de aforo este año se va a hacer por turnos no va a hacer con lo que estamos acostumbrados que es todo el mundo en la sala 24 horas quedándonos a dormir sino que como ha comentado ante Diego vamos a tener restricciones de tiempo y van a hacer una partida o varias partidas simultáneamente pero sin superar las 20 personas de aforo y una vez que termine cada partida vendrá la limpiadora desinfectará y volverán ante lo siguiente para así poder respetar las medidas COVID aparte van a hacer igual que estos dos o tres años anteriores una sola que va a ser la zona de videoconsolas en la cual van a venir una empresa con un montón de consolas y van a hacer unos cuatro torneos de videojuegos cada día entre los cuales se incluyen el Tekken el FIFA el Mario Kart entre otros también como ha comentado antes al igual que se hace todos los años un certamen del cartel este año se ha hecho uno sobre conciertos y va a haber un concierto cada día cada día va a ser uno de los tres ganadores del certamen que van a estar haciendo un concierto de en torno a tres cuartos de hora otros talleres que va a haber son uno sobre cómo empezar tu canal de Twitch y Youtube que se va a realizar en dos de los tres días y otro de los talleres que se va a hacer va a hacer uno por la tarde y uno por la mañana de los cuales van a hacer uno para empezar a montarte tus propios ordenadores para las personas que quieran venir el año que viene o cualquier cosa se les enseñará a cómo crear el presupuesto para su ordenador para que puedan venir sin problema y el de por la tarde será sobre modding sobre cómo hacerte tu ordenador personalizado todos los concursos ya sea de la zona consola o de la zona LAN incluido también el baloncecho y tal van a tener como premio una taza una suadera y una camiseta relacionada con el cartel que luego explicará mejor Miguel y algunos torneos como pueden ser de baloncecho va a tener también algunos premios aportados por una empresa de aquí de Arco que va a ser la que organiza el Esquerro para apuntarte en el torneo de baloncecho de tres patrés que he comentado antes que será o en el alminares o en el pabellón según el clima la aportación que hay que hacer es de un kilo de alimentos no perecederos así que animamos a todo el mundo que venga para poder si no es por echar el rato allí aunque no se apaga nada pero por entretenerse dos mañanitas y de paso aportar lo más necesitado pues nosotros han llegado a esta hora de la tarde damos paso a la información del tiempo desde la agencia estatal de meteorología servicios informativos conocemos la previsión meteorológica desde la agencia estatal de meteorología y lo hacemos con Iván Albizu Iván buenas tardes buenas tardes continuamos con nubosidad compacta en general en la provincia de Cádiz con precipitaciones débiles en el área del estrecho en cuanto a las temperaturas estables valores de máxima 19 grados en arcos de la frontera y en Jerez de la frontera 18 en Cádiz en Rota 17 en Algeciras el viento sigue soplando de levante con intensidad en el estrecho rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora y de cara a mañana nubosidad abundante otra vez con precipitaciones débiles sobre todo en el área del estrecho aunque de cara a la tarde se irán abriendo claros y temperaturas estables localmente las mínimas en ascenso es una información de la agencia estatal de meteorología Servicios informativos pues no tenemos tiempo para más solo recordarles que la farmacia de guardia para hoy se ha de licencia de María José Gallardo en Avenida Virgen de la Merced número 1 pues gracias por su atención para el estado recuerden que pueden seguir informados en nuestra página web 3 www.ratercors.es y también a través de nuestras redes sociales gracias por su atención sean felices